La forma en que murió Muammar al-Gaddafi ha generado gran cantidad de dudas en la comunidad internacional por el tema de los derechos humanos y por el futuro de los derechos humanos en su país. ¿Cuál es el mensaje político que usted manda a través de su embajada, de su labor política, para darle tranquilidad al mundo de Occidente sobre lo que va a pasar en derechos humanos en Libia? ¿Cuál es el mensaje político que usted manda a través de su embajada? Ha colaborado y ha hecho un papel de violar y torturar a los libios. Nosotros, los libios, sufrimos mucho de Gaddafi. Con respecto a la forma de la captura, estaba totalmente clara a todo el mundo de que los rebeldes estaban totalmente nerviosos y estaban en una tierra de combate. Por eso había un intercambio de tiroteo entre los cadafistas y entre los rebeldes. Y como capturaron a Gaddafi, de los cadafistas, pues Allah solamente, Dios solamente es el único que sabe por qué le ha pasado esto. Porque somos los libios, nosotros somos reconciliantes, somos gente que tenemos reconciliación. Nosotros no tenemos esas cosas de venganza. Nosotros tenemos que respetar a los rehenes. Pero nosotros tenemos que saber que es un momento de nerviosismo, es un momento de venganza, pues porque la presión, la presión que los rebeldes tenían en todo ese tiempo y todo lo que sufrieron, sufrieron de mucha violencia de Gaddafi. Por eso lo que nosotros hemos visto en frente de las cámaras solamente es una sensación de los rebeldes. ¿Cómo piensan ustedes organizarse y hablar de democracia si nunca en la historia de su país se ha hablado de democracia? No existen partidos políticos, no hay un censo electoral. ¿Quién va a dirigir las votaciones? ¿Y si se van a hacer en ocho meses, quién va de alguna manera a controlar para que las elecciones sean verdaderamente democráticas? Pues al principio yo digo que el proceso político que nosotros aspiramos para Libia y que los libios, yo creo que los libios todos están mirando a un futuro brillante para el estado de Libia, que va a ser un país democrático y la democracia es por su pueblo, porque lo más importante ahora mismo es que el pueblo libio mismo es el que quiere ser su patria. Y nosotros vamos a aplicar la religión islámica, porque nosotros vamos a pedir apoyo a los países democráticos como Europa, como América Latina en su proceso, cómo han podido ayudar. Lo que nosotros queremos ahora mismo es aprender la democracia y construir y formar partidos, porque nosotros estamos en un tiempo, en Libia, por ejemplo, no había nada de partidos, había un emperador, el rey, que es el único que podría gobernar al país. Por eso nosotros queremos de nuestros amigos, de los países amigos, que nos ayuden y que nos apoyen, que nos den todo el apoyo, porque nosotros no podemos generalizar lo que está pasando, lo que vemos en las fotos. Lo que el mundo ve en las fotos son gente que lo hacen de una manera individual, pero si nosotros miramos, yo creo que nosotros tenemos un camino claro hacia la democracia. El que mira a Libia. Nosotros no queremos que la gente nos critiquen, nosotros queremos que gente que nos apoyen, que gente que nos ayuden para empezar. Ese es el temor de Occidente, que en los próximos meses, las diferentes tribus que antes estaban unificadas para acabar con el régimen de Muammar al-Gaddafi, en la búsqueda de poder empiecen a haber ciertas fricciones y Libia continúe siendo un escenario de batalla y de guerra civil. Ese mensaje por parte de la política que está manejando en su embajada, ¿cuál es la seguridad que usted le da a Occidente de que eso no va a pasar en su país? No, este no es correcto. No hay ningún problema entre los tribos. Nosotros no tenemos esa sensación de tripos. El tripo en Libia es la riqueza del país y normalmente es algo social que nosotros, como los libios, respetamos mucho los tribos. Por eso ellos no trabajan de política. El pueblo libio, como por ejemplo, ustedes pueden mirar que al principio de la revolución, Gaddafi estaba intentando de utilizar los tripos para poder acabar con Libia, pero él no ha podido hacerlo porque, por una sola razón, que los tripos de Libia son un cubrimiento social, no trabajan de política. Ellos son un núcleo social muy importante. Señor Hassam, Altumi en Londres, usted es el cónsul general de la embajada de Libia ante el Reunido. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24. Gracias por compartir sus opiniones tan importantes con nosotros. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, muchas gracias por tener. Hacemos una pausa en nuestro programa. En segundo, más información importante sobre lo que pasa en Libia y lo que va a pasar en un futuro muy lejano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!